El día de hoy, MTP Noticias, en el espacio Hablando Derecho de Derecho, estamos de manteles largos. Y estamos de manteles largos porque nos acompaña una mujer feminista, pero sobre todo con mucho conocimiento del tema del feminicidio y la debida diligencia. Tan es así que hizo un librazo. ¿Qué digo un librazo? Algo que usted debe de leer ya. ¿Por qué? Porque habla de un tema muy poco abordado, el feminicidio, la debida diligencia y la investigación del delito. Entonces, hoy nos acompaña, sin más preámbulo, Monibeth Cheily López García, quien es una gran mujer, pero sobre todo una gran estudiosa, y que aunque es servidora pública actualmente, se ha desempeñado a lo largo de toda su carrera profesional en diversos puestos, no solo en el ámbito del Consejo de la Judicatura, en el Estado de Oaxaca, pero también se ha desempeñado en diversos cargos importantes. Y de ahí creo que un poquito el interés, ya nos comentará la autora, en torno a la investigación en la Procuraduría del Estado de Oaxaca y diversos espacios. También ha sido autora y coautora en diversos artículos, obras a nivel nacional e internacional, ponente también de la misma talla, obviamente, en temas de acceso a la justicia, en temas de perspectiva de género, de feminicidio, de impartición de justicia, un sinfín de logros, pero sobre todo una gran preparación. La autora e invitada que nos acompaña el día de hoy es maestra en Derecho con especialización en litigación oral por el California Western School of Law, y también maestra en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, y además maestra en Prevención y Detención de la Violencia en Género de Nuestra Alma Mater, la Universidad de San Lamanca también, y cuenta con maestría también en Lógica y Filosofía de la Ciencia por las Universidades de Valladolid, Salamanca, Laguna y Granada. Bueno, en sí, en fin, me pasaría hablando del gran currículum de nuestra invitada, pero queremos mejor aprovechar todo ese conocimiento que imprime en esta gran obra que presento a ustedes, todo el público de MTP Noticias, que es Feminicidio, la debida diligencia en la investigación del delito. Me parece interesante lo que está haciendo nuestra autora, bienvenida a tu espacio, cinco palabras, una respuesta, gracias por aceptar la invitación, y gracias por sumarte a la difusión de la cultura jurídica, y no quiero perder el tiempo, y quiero arrancar justamente, ¿de dónde sale el interés por crear este libro? Sabemos que tienes mucha experiencia, apreciada maestra y autora, ¿de dónde sale el interés por crear este libro y generar este parteaguas? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y por la amable presentación. El interés del libro surge de varios espacios. Hace tiempo vengo trabajando o vengo viendo cómo nosotras las mujeres somos excluidas de muchos espacios, y además somos minimizadas. Pero, como jueza penal, empiezo a tratar de prepararme para dar una justicia objetiva, para tener los elementos necesarios para poder impartir justicia, que para mí es una de las mayores responsabilidades que cualquier ser humano puede tener, porque incide en la vida no solo de una persona, sino de la sociedad entera, por las dinámicas que se dan. Y hubo una desafortunada declaración de un servidor público de alto rango hace tiempo, ustedes recordarán que alguien de la Fiscalía General de la República, no repetiré nombres, dijo que el feminicidio debería desaparecer, porque era un tipo penal muy difícil de acreditar. Yo ya tenía la duda de que el feminicidio fuera difícil de acreditar. ¿Por qué? Porque el feminicidio por sí mismo, si lo investigamos bien y vemos el contexto en el que se desarrollaba la víctima, vamos a encontrar los elementos, estos elementos subjetivos distintos al dolor que todo el mundo dice que son complicadísimos de acreditar, y efectivamente en muchos casos son muy complicados de acreditar. En el feminicidio no es que sean tan complicados, lo que requieren es una sensibilidad diferenciada. ¿Por qué? Porque si yo volteo, veo que hay violencia en contra de las mujeres en todos los ámbitos. Desde que nacemos nos empiezan a violentar, curiosamente, y además quieren corregir la violencia con más violencia. Entonces, cuando hace esta declaración a esta persona, yo estando en el ámbito penal, me pongo a pensar y digo, ¿realmente es tan difícil de acreditar? Con el apoyo y la red de mujeres con las que me estaban ayudando a construir conocimiento. Me siento, y cuando ingreso a la maestría de detección y prevención de la violencia de género, tenemos que escribir un trabajo final de máster. ¿Qué mejor que escribir sobre el feminicidio? Había una línea sobre impartición de justicia con perspectiva de género, que afortunadamente fue abordada por otra compañera, y digo afortunadamente porque nos tienen como prohibido tener dos trabajos en la misma línea y además en el mismo grupo. Entonces, retomo el tema del feminicidio y me siento a plasmar ideas de si es tan difícil o no es tan difícil acreditar un feminicidio. ¿Es tan difícil investigarlo? ¿O lo difícil es tener la voluntad política para contar con la estructura necesaria para poder llevar un feminicidio bien investigado ante la autoridad judicial? Y es así como empiezo a escribir este libro que amablemente Vox México me edita y me publica, y lo tenemos ahora ya en nuestras manos, que es un intento por visibilizar que no es que el feminicidio sea difícil, es que los seres humanos somos difíciles en aceptar que hay un sector de la población que es asesinado por el simple hecho de existir. Claro, y acabas de mencionar algo bien interesante, que se visibilice por primera de cuentas nuestras autoridades, que de ahí parte justamente el título, La debida diligencia, pero este gran libro que ya leí, que me hizo amablemente el favor de compartirme nuestra invitada y autora, está compuesto por ocho capítulos y quiero rescatar algo bien importante, porque he de decirlo con mucho aprecio, respeto a otras autoras, de libros que hablan de feminicidio, está increíble que se empiece a hablar de este tema, se aborde desde una perspectiva conceptual, metodológica, marco jurídico, pero poco se ha abordado, o casi no se ha abordado, el tema de la investigación. Nuestra preciada autora ahorita nos decía y ha invitada que ha sido o piensan que ha sido complejo o que es complejo demostrar, acreditar los elementos del feminicidio, pero como poco se ha abordado de la investigación, es que se llega a pensar esto, y lo comento porque en el libro que nos presenta hoy nuestra invitada, no solo se aborda ese marco conceptual del feminicidio y feminicidio, que es bien importante, sino que también abarca otros temas, como son la debida diligencia, algo que me parece interesantísimo, que es el test de género de la Suprema Corte, el feminicidio en mujeres indígenas, como parte de un esquema interseccional, que poco se ha abordado en México y en Latinoamérica, no obstante de que ya existe en el protocolo para juzgar con perspectiva de género la incorporación de la interseccionalidad, pero lo que propone nuestro autor a través de la rueda de interseccionalidad de Patricia Hill Collins y además por Delicia Guadopela, es visibilizar los diversos contextos que bien nos decía ahorita nuestra invitada y hablar de propuestas para mejorar. Y en torno a ello, nuestra siguiente pregunta, cuestionamiento, ¿cómo consideras tú, además de que muchos piensan que es difícil la acreditación de un delito de feminicidio, ¿cómo consideras que se atiende de manera correcta la debida diligencia en los delitos cometidos contra mujeres? Bueno, la debida diligencia, debo de decir que no es una cosa nueva, es como, va a ser como un boom, porque hubieron reformas hace poco, y ustedes recordarán hace unos cuantos meses, que lo introduce de nueva cuenta en el Código Nacional, que lo mete a la Ley General de Acceso, que ofrecen una vida libre de violencia, pero no es una cosa nueva, la debida diligencia es un principio que estaba implícito ya en nuestra Constitución Política, antes de las reformas y posterior a las reformas, con la del 2011. Es un principio implícito del artículo primero constitucional, pero ¿de dónde nace la debida diligencia? O como les suelo decir yo a mis alumnos, ¿qué madre parió a la debida diligencia? Bueno, en México ya estaba, porque recordemos que México firmó la Declaración Universal de Hechos Humanos y ha firmado diversos tratados y convenios en materia de hechos humanos, en las que está la debida diligencia. Cuando un tratado y convenio dice, el Estado deberá realizar todas las acciones para la protección de, y comienza a enumerar, que la igualdad, el derecho a la salud, todo eso, eso es la debida diligencia. ¿Qué significa? Que tu Estado vas a hacer todo lo posible para la protección de los derechos humanos. Y ahí es donde empezamos con los problemas que tanto les va a cargar la debida diligencia ahora a las instituciones, a todo lo que ya tenían, se les viene la debida diligencia. Si yo tengo que hacer todo lo necesario, todo lo que está dentro de mis facultades para proteger derechos humanos, lo primero que tengo que hacer es qué derechos humanos se ven involucrados. Y en el sistema de justicia tenemos que empezar por qué derechos humanos. Y recordemos que las mujeres tenemos derechos humanos diferenciados. ¿Por qué? Pues por las asimetrías de poder. Tienen que hacer ajustes razonables para que nuestros derechos estén protegidos. El derecho humano a la protección tratándose de casos de violencia de género, de los delitos en contra de las mujeres. Violencia familiar, órdenes de protección, las tienes que emitir de oficio si detrás de un contexto y no hay medidas de protección emitidas por la fiscalía. No puedes llegar a medidas cautelares por mala investigación o por la situación que sea. Tienes que emitir las órdenes de protección y tienes que hacerlo de oficio y no puedes alegar además incompetencia por territorio porque eso ya está prohibido. Y recordemos que va en contra de la misma naturaleza las órdenes de protección. La debida diligencia es ese principio que te obliga a ver todo el contexto, todos los derechos humanos involucrados y además a hacer. Es una obligación de hacer que tú tienes que hacer todo lo necesario para protegerlo. Si al final no lo puedes proteger en la medida que se requería, es una situación diferenciada. Pero te voy a evaluar todo el proceso y la debida diligencia significa ir siguiendo los pasos que tendrías que haber realizado y verificar que en esos pasos no haya una ausencia de acción por parte del Estado. Y es así como la debida diligencia va permeando toda la actividad de investigación. Y en el caso de mujeres dice, a ver, ¿lo hiciste con debida diligencia? Sí. ¿Investigaste el contexto de la persona que está siendo imputada o de la persona agresora? No. ¿Pediste tu pericial en trabajo social? No. ¿Le pediste informe a su centro de trabajo? No. Y entonces empezamos a ver que jamás evaluaste riesgo y jamás pudiste emitir órdenes de protección porque no tenías el riesgo acreditado. Porque así es como empiezas a evaluar el riesgo de la víctima. Ya pedí informes al trabajo y me dicen que trabaja en un cuerpo de seguridad que tiene acceso a armas, que además anda en patrulla, que además tiene días libres, que además tiene una cuestión de amigos dentro de la misma corporación. ¡Ah, caray! Pues entonces vamos viendo los niveles de riesgo y esta persona agresora representa un riesgo real para la víctima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subir el nivel de orden de protección y decir, a ver, ¿me lo suspendes mientras yo resuelvo? ¿O no le permites acceso a armas mientras está esta situación y podemos resolver? Y es así como vamos evaluando los elementos y la debida diligencia tiene un impacto diferenciado. Porque no es lo mismo evaluarlo de esta manera que decir, ¿es un riesgo? O decirle a Omeca, ¿es un riesgo? Ah, es que fíjate que leí las constancias de la investigación y sí es un riesgo. ¡No! Es que no tienes que leer las constancias de la investigación. Tienes que ir a donde trabaja, tienes que ir con los amigos, tienes que ir a los lugares que frecuenta. ¿Qué pasa si frecuenta o por regularse alcoholista? ¿O si consume estupefacientes? Bueno, obviamente no es un factor para cometer violencia, pero aumenta el grado de violencia que va a ser. ¿Por qué? No es que los agresores necesiten consumir alcohol o consumir estupefacientes para ser agresores. No, ese es un mito de la violencia. Pero cuando consumen alcohol y consumen estupefacientes, tienen una especie de escudo que para ellos es como una protección y se vuelven más violentos. Entonces, aumenta la violencia, pero no es el factor de creación de la violencia. Y cuando tenemos la debida diligencia, además con la perspectiva de género adecuada, podemos establecer esta serie de circunstancias que son obligaciones constitucionales y convencionales y las vamos protegiendo y tienen un impacto diferenciado en la investigación. No es la misma investigación que se hace con debida diligencia que la que se hace normalmente, vamos a poner. Normalmente, pero acabas de mencionar algo bien importante. La debida diligencia no solo está para las autoridades jurisdiccionales, sino para los que investigan hasta las humecas, ¿verdad? Porque las unidades de medidas cautelares no pueden hablar de una debida diligencia si solamente lo hacen de escritorio, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar el riesgo sin entrarle a la debida diligencia, ¿no? Aún en esa trinchera que quizá muchos menoscabaran a humecas, ¿no? También desde ahí es interesante. Y también quiero retomar desde otro punto algo que mencionas sin espoilear, diría yo, el libro, porque lo tienen que leer. Hay que invitarlos a leerlo. En verdad, está bien interesante. Hay mucha información para quienes están adentrados en estos temas y quienes están pues en la investigación de estos delitos. comentar algo que me parece que la autora, no estoy exagerando, es una de las pocas que a nivel nacional está abordando este tema y creo que es una de las primeras desde el ámbito judicial porque está hablando de la interseccionalidad y como muestra el tema de mujeres indígenas. Creo que no estoy exagerando, ¿eh? No estoy exagerando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto existen las condiciones de vulnerabilidad, existe, si bien es cierto, también reglas de buenas prácticas en torno a la administración y acceso a la justicia, poco se ha tomado en cuenta realmente un estudio de campo, un estudio práctico, pero sobre todo del pulso de lo que realmente ocurre y creo que nuestra invitada y autora se está haciendo cargo de manera, pues, obviamente adecuada, pero sobre todo desde la práctica, desde donde está actualmente desempeñándose. En torno a este tema, sí me gustaría que nos comentaras cómo ha sido este abordaje interseccional desde el aspecto de las mujeres indígenas y cómo es la investigación en los casos en donde involucran mujeres indígenas, porque vemos que en tu libro aparecen varias propuestas de análisis, obviamente, de casos relevantes que han sentado un precedente en investigación y de vida de diligencia en temas de feminicidio, pero ¿qué pasa cuando además le agregamos esta condición de vulnerabilidad, esta condición en donde es ser mujer, ser indígena y aparte quizá encontrarse en una situación de marginación o pobreza? Bueno, debemos establecer que cuando ya ponemos el tema indígena sobre la mesa empezamos a hablar de los estereotipos sociales. Estos estereotipos, tenemos los estereotipos de género que nos afectan a paz, pero estos estereotipos sociales que nos afectan a una población. ¿Qué pasa cuando tú te autoidentificas indígena o perteneces a un pueblo o comunidad indígena? Tu situación cambia totalmente. Debemos reconocer que los pueblos y comunidades indígenas a estadísticas del INEGI son los de mayor pobreza y los de mayor marginación que es una situación que no podemos negar. Pero también tenemos que establecer cuando hablamos de avance qué tipo de avance vamos a tener para evaluarlos porque si les decimos no, pues es que no tienes internet, no tienes una casa así, no tienes esto, no tienes aquello, pues ellos te pueden decir pues es que no lo necesito porque yo aquí trabajo la tierra, porque yo aquí vivo de mis animales, porque yo aquí tengo unas condiciones de vida diferenciadas y formas de organización distintas. Entonces partimos de que existen estereotipos sociales que los minimizan y los criminalizan por el hecho de ser personas de pueblos y comunidades indígenas y a esto le aumentamos la violencia de género diferenciada que en cada pueblo y comunidad están en un estadio diferente que es algo que no debemos de olvidar. Es decir, no podemos, yo no puedo decir es que Monibet se identifica indígena de San Pedro Cafetitlán y por tanto la realidad de Monibet de San Pedro Cafetitlán es la que tienen todas las mujeres indígenas. No, cada pueblo y comunidad tiene realidades diferenciadas con violencias distintas, con estadios diferentes que llevan a tener una investigación diferente. Hay pueblos y comunidades en donde la protección a la mujer realmente es distinta. Yo tengo un caso que siempre lo pongo de ejemplo y lo ocupó de bandera para combatir un poco los estereotipos sociales. Dictó un nobiciden porque fue juzgado en jurisdicción indígena. La justicia indígena intervino. Un caso de violencia familiar. La primera vez que lo dije todos dijeron ¿cómo violencia familiar? Sí, señores. ¿Qué hizo la comunidad? Bueno, a través de la autoridad municipal, un topil todos los días iba a ver a la señora. Sacan al agresor de la casa, lo regresan con su familia materna, lo ponen ahí, todos los días tenía que ir a hablar con las personas del consejo para decirles y reiterarle que no podía agredir, que por más que tomara no podía llegar a destruir las cosas en su casa. A los niños les dan una protección diferenciada porque les empiezan entre toda la comunidad a verificar que no les haga falta nada, obligan a la persona agresora a darle lo necesario en la medida que tenía y lo que no, entre todos cooperaban para que los niños tuvieran una mejor condición. A la mujer todos los días mandaban un topil en la tarde y en la noche que verificara que esa persona no se había acercado a su vivienda y que no le había hecho nada. Le prohibieron vender alcohol en toda la comunidad, no le podían vender alcohol, nadie le podía vender alcohol porque si no, iban a tener una sanción, si quería comprar alcohol tenía que irse al otro pueblo y no lo dejaban entrar. Los topiles ya sabían que no podía pasar. Algo que ninguna estructura estatal podría hacer. ¿Por qué? Porque si yo mando un rondín me lo hacen tres días y después me lo dejan de hacer y me lo dejan de informar y la víctima se me quedó sin profesión. Yo, si le digo al DILF dale lo necesario para útiles me va a decir no tengo presupuesto. Si le digo dale escuela a los niños no tengo presupuesto. ¿Quién paga las inscripciones? ¿Quién les da de comer? Yo, estructura estatal no lo podría hacer pero ellos comunidad se lo hicieran. Entonces tenemos que recordar que cada pueblo y comunidad es diferenciado y que puede apoyar en la investigación e incluso si ellos quieren pueden juzgar el delito dependiendo las condiciones de su sistema de justicia. Y cuando hablamos de pueblos y comunidades siempre nos vamos con la idea de no, es que ellos no juzgan no, es que ellos ¿cómo van a juzgar la muerte de una mujer? Espérame, ¿cuáles son las condiciones? Porque no en todos los pueblos y comunidades son iguales pero sí tienen condiciones en común en muchos sectores porque dentro de los pueblos y comunidades también existen burbujas de privilegio es decir personas que tienen accesos a buenas economías personas que tienen accesos a otro nivel de educación personas que tienen accesos a otros servicios y hay personas que no. Entonces tenemos que empezar a hacer la diferencia de su interseccionalidad en qué grupo te ubicas si estás en una situación de vulnerabilidad por lo alejado y le voy a poner comillas de la civilización que nos han enseñado a llamar que nosotros somos los civilizados y no sabemos hasta qué grado realmente lo somos y entonces vamos a ver cuál es tu situación como mujer realmente estás en una situación como la que contamos de no tener acceso a educación de no tener acceso a comida suficiente de no tener acceso a servicios o estás en una situación diferenciada de burbujas de privilegios en donde sí tienes acceso a todo esto pero la violencia es más parecida a una violencia occidentalizada que a una violencia propia del pueblo comunista entonces tenemos que ir viendo y hacer la diferencia desde esta interseccionalidad vista y evaluada con la interculturalidad correspondiente que es algo de lo que nos hemos olvidado porque de repente y lo digo con toda la responsabilidad queremos decir que todas las mujeres estamos en la misma situación y no es así las burbujas de privilegios existen para todas y eso no lo podemos negar y esas burbujas de privilegios nos enseñan y nos dicen que tenemos que evaluarnos de manera diferente máxime cuando estamos en pueblos y comunidades y que algunos de ellos pueden impartir justicia hay pueblos y comunidades con demasiada violencia sí pero también habría que ver cuáles quienes ocasionan esa violencia qué pasa cuando algún pueblo y comunidad no tiene ni lo mínimo para comer y se ven en la necesidad de hacer estos intercambios que tanto hemos criminalizado es que vendió a su hija a ver espérame qué pasó aquí de dónde viene el problema no pues es que no hay acceso a trabajos hay explotación está el crimen organizado sus recursos naturales están siendo explotados entonces vemos que hay una serie de condiciones que no permitirían darle lo suficiente y la protección necesaria con la debida diligencia en estas condiciones creo que cuando hablamos de mujeres indígenas esos son temas que debemos de pensar y de tocar claro con esto que nos compartes creo que retomas mucho en el libro una concepción interesante que es que se invisibiliza el trato o el contexto sobre todo diferenciado de las mujeres indígenas porque justo es lo que comentabas ahorita hay que tomar en cuenta la interculturalidad la interseccionalidad para el análisis de los casos en donde se involucran a mujeres y no menoscabar el hecho de ser mujer sino analizar cada contexto cada caso porque cada situación es diferente cada mujer se encuentra en una postura diferente y por ende necesidades atención e investigación diligente diferente y creo que te felicito apreciada autora en verdad me dio mucho gusto leerte y por ello para ir cerrando en este espacio cinco palabras una respuesta preguntarte ¿qué consideras que tu libro aporta a la comunidad no solo jurídica sino también a la comunidad que no está involucrada en estos temas pero sobre todo para invitarlos a que lo lean y se puedan empapar un poquito de este tema bueno creo que trata de ser un libro muy amigable tanto para los doctos como para los no doctores y también entendiendo que en nuestra vida diaria llevamos violencia una cosa que me han dicho las personas que lo han leído es que cuando leí tu libro y leí esto me identifiqué yo hice eso y no me di cuenta que era violencia yo escuché eso y no me di cuenta que me estaban violentando entonces una de las cosas que traté de hacer en esta obra y espero haberlo logrado al parecer parece que sí es que nos identifiquemos nos auto nos deconstruyamos veamos que sí somos personas violentas somos personas violentadas porque somos hijos hijas e hijes de la violencia que es la próxima obra que está por salir como la cultura mexicana nos educa en violencia y por tanto reflejamos esa violencia hacia afuera y en el caso de las muertes de las mujeres tenemos esta obra que les va a ayudar aparte que les sirve porque es una compilación del marco normativo van a encontrar como párrafos exactos para traer a su investigación o párrafos exactos para alegar a su investigación si son abogados defensores o si son asesores lo que le tienen que vigilar al ministerio público decir que haga entonces creo que hay varios aspectos para los especialistas y lo voy a poner entre comillas porque creo que nunca somos especialistas en nada les puede ayudar desde el marco normativo a buscar por lo menos ya saber dónde busco cuál es el que me sirve para estas cosas qué sentencia necesito qué párrafos de esa sentencia cuáles son los pasos y para aquellas personas que están interesadas en saber qué es un feminicidio por qué nosotros lo llamamos feminicidio a pesar de que el término feminicidio ya existe les va a ayudar un poquito a entender esta parte de la diferencia de por qué una cosa es una y otra cosa es otra no los voy a espolear y además de cómo nos identificamos nosotros mismos como personas violentadas y como personas violentadoras recordemos que podemos estar en ambos extremos pero lo importante es identificarnos para corregir entonces esta hora les va a ayudar bastante y para estudiantes de derecho que se apasionan por el derecho penal les va a ayudar para entender un poco más que el feminicidio no es ese monstruo de mil cabezas que nos han enseñado sino al contrario es una cuestión conforma que podemos ir adaptando cada vez más para hacer mejores investigaciones y no tomarlo solo como una herramienta de prevención sino como una herramienta de vida que debemos de evitar pues muchas gracias a nuestra autora y concluyo justamente nuestra entrevista con una parte de sus conclusiones repito sin espolear porque tienen que leerla en verdad tienen que leerla y dice justamente en caso de inferir sin que entremos a temas de lógica verdad que se trata de feminicidio abordar la muerte de la mujer como resultado de un contexto sistemático y generalizado de violencia favorecido por condiciones sociales culturales económicos y políticos que la colocan en una situación de inferioridad muchas gracias a nuestra ofreciada invitada y aquí este libro por favor consíganlo ya búsquenlo ya voy a dejar aquí el link en esta entrevista para que puedan adquirirlo pero sobre todo empaparse un poquito más del tema felicitar a nuestra invitada este es tu espacio cinco palabras una respuesta mtp noticias y por favor estén pendientes de todo lo que viene en este espacio muchas gracias un abrazo a todas y a todos hasta luego un abrazo